Yo en el 2015, yo vendía 6 cajones de leche. Hoy estoy vendiendo 2 cajones, eso por semana. Ahora es, dame 2 panes, dame 10 pesos. Es tristísimo ver como la gente no tiene plata para comprar. Te piden lo que sobra, te piden lo que vayas a tirar. Es horrible ver la gente pedir de esa forma. Siento en los padres esa tristeza de que a veces no pueden comprar los útiles. Compran una hoja de calcar. Llegué hasta donde pude, ayudé hasta donde pude y bueno, acá están mis esperanzas, esperando para poder salir de nuevo adelante junto con todos los compañeros. Esas son las cosas que nos están pasando ahora. Esas son las cosas que nos están pasando que antes no nos pasaba. Gracias por ver el video.